Mi nombre es Narcisa Díaz, vecina de Cangrejal. Somos uno de los pequeños comités que están organizándose aquí, pero apoyando la ley de Cocos, porque nosotros queremos que nuestros familiares, nuestros nietos, nuestros sobrinos y todos se mantengan en sus territorios costeros. Es una lucha que tiene más de seis años. Aquí somos más de mil pobladores que estamos en esto y queremos, por favor, que nos apoyen ya. Ya es demasiado el tiempo que tenemos que estar en esto. Es tedioso para todos, porque no somos unas familias poderosas en dinero, pero trabajamos para sobrevivir y estar viajando a la asamblea cada vez para ver si nos dan ayuda de nuestros diputados, que nosotros mismos elegimos, y es tedioso que nos den la espalda, por favor. Ya es tiempo de que tomen en cuenta a la clase pescadora, a todos los habitantes de las costas, que son las personas que realmente necesitan vivir en su lugar, porque de eso dependen. No son personas profesionales que tienen un alto jerarca, que pueden trabajar en una empresa, porque no tienen el dinero para ejercer un empleo bueno ni estudiar. Entonces, por favor, ya es hora de que nos apoyen. Estamos aquí en esta lucha y para adelante, porque no vamos a aflojar. Seguiremos en la lucha, luchando, para que nuestras familias tengan un techo digno de donde vivir y para nuestros nietos en las futuras generaciones. Es todo de mi parte. Muchas gracias.